mire como es para firme mi compito chilano anda estilo juvenil va estilo juvenil bueno así nos vamos a ir para para ir a buscar ahí la unos guajes unos guajes que me encomendaron para él vamos a buscarlos ahorita el chinito y el chinito también a bueno mire con chinito también dice ok bueno está mi compito chilano así lo vamos a ya le quitamos la ropa sucia que andaba zapatos y todo todo lo volamos a la porra ya lo que lleva todo lo que lleva va limpio es que así va mire para pero ya se me estaba ensuciando pelando mangos y limpiándose ahí mire mira lo que estaba haciendo pelando mangos y limpiándose ya en la en la ropa se compite pero llevo todos los años luna ande dile que vuelva ande dile que le espero ande dile que le espero muy cerca del mar luna que la conoce sabe de quién está acordando ahorita que cantó la canción de progreso cuando veníamos nosotros acá que veníamos acá a pasear donde están radio progreso desde puerto olímpico radio progreso no arroz progreso da la hora se recuerda a arroz progreso da la hora y yo cuando cuando me mandan a ser mandado yo se puntualizan las cuatro de la tarde cinco minutos cuatro de la tarde cinco minutos yo 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 atención yo miro que el compa chirano ha votado los pelos de bagre jajajajaja también votó la barbita de chivo jajajajaja así que el hombre se ve veinte años más joven ahora sí a buscar la chelona papá como dios manda jajajaja paso del norte para ponerse a llorar paso del norte para ponerse a llorar ay pobre de mis hermano de mí se están acordando jajajaja vámonos pues compita chilano que anda haciendo por acá jajajaja aquí paseando paseandito va a ver quítese la gorrita a ver cómo anda será que será que ya le va a entrar ahí al corte de cabello si hombre está bueno que lo dejen como cabecita de bombillo va así le gusta a usted mire que ya se van los amigos de la feria ya están levantando campamento bueno démosle para acá pues acá lo están esperando en retocho en la elegancia compa compa está hablando de algo que está aquí la el ritmo que trae pues está azúcar azúcar para ti ahora está ahora está 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 es el compa chilano jajaja ahí está ahora es el palomo chilano va lo vamos a dejar muñeco 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 hasta me olía la cara allá me cae una bañada aquí tiene tantos pelos el compa chilano está quedando chaiñado el puerto limpina Pati Jajaja el puerto limpina pa' ni el ángel Jajaja jejeje no si se ha cnió bien sí le quedó bien limpita la el cocote el cocote correcto ahí está hasta brillosa le quedó bien si va a quedar rodeado y pasteado, rodeado y pasteado, correcto compa chilano, como lo consienten aquí va todo el tratamiento facial que le hacen con todos va a ir con todos los poderes, si hombre, hoy si la chelona que se agarre la chelona, vengan para acá ahora vaya, ese es el tratamiento que le gusta a él, es el que le fascina no voy a pegar brinco hoy, si hoy ya tiene que estar acostumbrado a ver, arriba la cabeza para atrás vaya, vaya, meta, meta ahí la cabeza arriba, arriba la cabeza para atrás más para atrás todo, todo para atrás no quise 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 compita sube sube, cierto compita no quise vamos para atrás vamos para atrás tenle para atrás jajaja 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 con bachinalo no se va a dejar el tratamiento con bachinalo mire que lo quieres dejar bien pulido y tú no quieres agarrar bien el peor me ha mojado el tratamiento con bachinalo jajaja 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 si no lo hagan mojar jajaja jajaja pero aquel jajaja aquel día le tiraron agua por el que le tiraron jajaja 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 estira la cabeza estira la cabeza vete el cuello vete el cuello jajaja 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 es un gato con el agua es un gato es un gato no, pero si me acabo de bañar bueno una pulida una pulida vamos a hacer la pulida no, no, no con el agua no, no con el agua no es pudo no es pudo venga jajaja una pulida ya dejo jajaja me voy al agua la nueva la nueva radio ya jajaja 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 todo bueno yo estaba bueno espere ver mi le quedo bien el corte jajaja cualquier detallito ahí algún pelito ahí digale cualquier pelito más parado ajajaja ajajaja ahí esta ah no hombre es que me gusta a mi que quede pinudito aquí hay un pelito como de camarón un pelito de camarón jajaja 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 enamorado de mi negra tomasa que cuando se va de casa triste me pongo ay mi negra linda me calle loco jajaja 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 ahí es donde se pule mi compa chilano no es cualquier cosa mi compa chilano ahí está ahora si se volaron la barba con esa moda de la minifalda pero Reinalda, Reinalda no se ponga el minifalda cuando bailas a gogón se te mira hasta la espalda pero Reinalda correcto, con mi compita chilano ya saliendo de la barbería por acá entonces ya el hombre ya va más hipote, más chigüín ahora si va mi compita chilano ahora vamos a ir a mirar las muñecas de la lentiga eso, eso, eso mire, mire, ese es mi pollo ándale pues